En medio de los rumores de reconciliación, Lam hizo eco de una imagen que muestra a la modelo y al polista conversando en un restaurante. Luego de que Zaira Nara confirmara que le puso fin a su noviazgo con Facundo, Polito, Pieres porque Paula Chávez quien en el pasado estuvo de novia con él estaba furiosa. En medio de las versiones que afirman que Zaira y Polito, a pesar de la furia de Paula, volvieron a apostar al amor. Lam compartió una foto que deja en evidencia que volvieron a darse otra oportunidad contra viento y marea. Al mismo tiempo, Zaira deslizó que Paula fue consultada acerca de la posibilidad de iniciar una relación con Pieres y obtuvo una respuesta más. Ella tiene una familia super constituida. Y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella, dijo. Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ero problema, dale para adelante, y donde una amiga me dice para ahí no mires, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono.